No inventes. ¿Sabía usted que hay mucha gente que de alguna manera para tratar de debilitarte, de entretenerte o distraerte, es capaz de inventar cualquier fantasiosa historia con el único propósito de distraerte y sacarte del objetivo y de la meta que Dios te ha trazado? Mientras Nehemiah trabajaba edificando la obra del Señor, dice que le enviaron sus enemigos mensajeros diciendo en el libro de Nehemiah capítulo 6 verso 8 dice Entonces envié yo a decirle no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón lo inventas.